Soy peregrino aquí al cielo voy Esto es mi canto así al cielo voy Tu muerte en la cruz te lleva a la luz Dote veré Jesús al cielo voy Si penas tengo aquí al cielo voy No las quedé allí al cielo voy Contigo mi Señor en gloria y amor No sentiré dolor al cielo voy Del mundo de dolor al cielo voy Con calma y valor al cielo voy Que dicha al fin será ver a Jesús allá Él mi placer que se haga al cielo voy Él mi placer que se haga al cielo voy Él mi placer que se haga al cielo voy